Hola y bienvenidos a esta nueva serie de vídeos en los que vamos a hablar de la historia de la animación Concretamente en esta serie de vídeos vamos a hablar de la historia de Pixar, ¿vale? De cómo se fundó, de cómo empezó... En este primer capítulo vamos a sobre todo hablar de los fundadores y cómo surgió todo esto Vamos a hacer un viaje en el tiempo, vamos a viajar hasta los años 60, ¿vale? Y vamos a hablar de tres personas en especial De John Lasseter, Ed Caldman y Steve Jobs Un joven Ed Caldman, ¿vale? Junto a un grupo de personas, ¿vale? Yo siempre diré joven tal y grupo de personas porque yo supongo que estoy siendo con más ayuda Pero al final los que han destacado y llegado lejos es esta gente Entonces Ed Caldman crea, junto a más compañeros, el Sketchpad El Sketchpad es un programa de gráficos por ordenador que simula en 2D, ¿vale? Esto quiere decir que es el pain de la época, ¿vale? El Ed Caldman crea una especie de pain, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ese programa es súper importante porque es como un subavance de la hostia ¿Qué pasa? Que en otro lado de California tenemos a John Lasseter estudiando en Caldars En los años 70 alrededor, ¿vale? En estos momentos se descubre que por los gráficos por ordenador se pueden hacer cositas Cositas roricas, ¿sabes? Para lo que es las películas y demás Entonces, John Lasseter estudia en Caldars Que Caldars, para que no lo sepáis, Caldars es la rea hostia, ¿vale? Es la escuela de los animadores, es la escuela donde se ve toda la gente que trabaja en Pixar Para hacer algo artístico Es algo wonderful, maravilloso Entonces, John Lasseter estuve allí junto a Brad Bird Brad Bird el director del Gigante de Hierro, el Ratatouille Los increíbles, pero ya hablaremos de él en capítulos siguientes Ahora nos quedamos con John Lasseter, ¿vale? Entonces, estudia este hombre y descubre que los cortos que hace Intenta aplicar la herramienta del ordenador para hacer los cortos Cosas que en Disney dicen, bueno, pues, a ver, te gusta, pero como que te vas a ir a tomar Volvemos con Ed Caldman, ¿vale? Y en 1972 hacen el primer render en 3D Hacen un render de una mano, la mano de Ed Caldman La renderiza en el ordenador, la modela en el ordenador Y hacen una mano en 3D Algo que es un avance brutal En 1974, John Lasseter entra a trabajar en Disney, ¿vale? Tras terminar, es de estudiar en Caldars Yo Lasseter entra a trabajar en Disney Donde hace diversos, donde trabaja en Tofetobi La doctora de la valiente En diversos cortometrajes La doctora de la valiente hace un papel muy importante Porque hace de jefe, si no me equivoco Dentro de los principales de Story War Y bueno, intenta que esa película Saga con parte de la animación 3D Que sea un poco más experimental Y la gente de Disney le hace ¡POMA! Así que no es nada experimental al final Finalmente, tras eso, pues, él también le dicen ¡POMA! Y se va a tomar por los pulsan un poquito de Disney Y lo echa a tomar por saco Cosa que no pierde el tiempo Ya que vuelve a trabajar otra vez En los parques temáticos Como hacía antaño Volvemos a 1975 Donde Ed Caldman recibe Un viejo conocido llamado George Lucas George Lucas lo hace así ¡Alt! Vente pa' ILMB Pa' Indúrte a Light and Magic Que es la parte de lo que es desarrollo De efectos especiales y tal De mi empresa Y te vienes aquí a Lucas Y Ed Caldman dice ¡Pues venga, vamos! Y se va allí Entonces, algo maravilloso, ¿vale? Porque entonces vemos como Grandemente se juntan, ¿vale? Tenemos a George Lucas Que ha juntado a Ed Caldman Y está aquí Creando programas mánicos Para que haga cositas en 3D Y cosas chulas Y experimentar con animación Viendo que muchas empresas Que antes Ed, John, Ed Y esta gente Trabajaban para ellos Ahora Como que Disney las ha absorbido, ¿no? Esto es un poco raro Pero bueno Ya veréis moviendo como Disney Al final Ha ido un gran terreno Con una casualidad de la jaja, ¿sabes? Hay una conferencia anual Que se llama la SIGGRAPH Que es una conferencia De gráficos por ordenador, ¿vale? De avances tecnológicos En los gráficos por ordenador Es mundialmente evolucida Y es la re hostia, ¿vale? Bien Pues cada Los años que estuvo despedido Sin nada que hacer yo la SETER Pues iba allí Iba allí Allí conoció a Ed Caldman Y Ed Caldman le dijo Tú has hecho cosas muy chulas Y tú te interesa a ti Lo que es el 3D Tú sueñas como yo En hacer una película en 3D, ¿vale? Pues vente pa' acá Pa' ILM Que lo vas a flipar En color de chulo Y efectivamente En 1984 Yo la SETER Trabajar en Lucasfilm Y ya es la re hostia O sea, esta gente Empieza a experimentar Con los ordenadores Y empieza a hacer escenas De hecho Recordáis la mano que se hizo Pues se utilizó Para Future War Una película de 1974 ¿Es un 75? Si no me equivoco Luego hay muchas más secuencias Hechas por 3D En Star Trek 2 La ira de Cam Si no me equivoco En el jovencito Frank En el jovencito Frank En el jovencito Sherlock Holmes Se utilizó una secuencia De la ventina en la iglesia El caballero está hecho por 3D Terminito Bueno Fueron un avance tecnológico En esos años en los que Ed Caldman y yo la SETER estuvieron Y que Fue una maravilla para ILM Lo que pasa es que Hay la casualidad de la vida Y tenemos que Volvemos a 1976 Un año después De que Ed Caldman Entrara En ILM Y un año después Se funda Apple ¿Vale? Steve Jobs funda Apple Algo maravilloso Algo Y dices Ole chapo Me encanta Si ¿Qué pasa? Que vamos a hacer un poquito 10 años después Y en 1986 Le dicen a Ed Caldman Lo mismo que le dijeron A George L. SETER En Disney A tomar por Lo echan de allí Entonces ¿Qué pasa? Steve Jobs dice Mira me vais a comerla Y funda Next Que es como Dice Como en el programa Nest Apple Pues te voy a fundir El ojete De hecho compra Por 5 o 6 No recuerdo No me hagáis mucho caso Las cifras Que no me acuerdo bien Por mucho dinero Compra la parte De desarrollo De efectos especiales De Lucasfilm El ILM O sea que son George L. SETER Y Ed Caldman Y de esta forma Steve Jobs Forma Pixar Que es un nuevo ordenador De software Originalmente Pixar Era Atentos a este corto Que luego Hablaremos de esto ¿Vale? Pero quedaros con la imagen Que estáis viendo aquí Porque es importante Originalmente Pixar Era un software Era un ordenador ¿Vale? Un PC Era una competencia Que quería que Steve Jobs Quería que fuese Una competencia De Apple Mientras que Ed Caldman y John Lasset De toda la compañía Que estaba en Pixar Lo que querían era Pues probar Cosicas Y hacer la primera película En 3D Ellos soñaban Con eso Era su sueño Pues su jajar Entonces probaron Con diversos cortos Como los que hemos estado viendo Por aquí Todos los señores Lo presentaban en estos cortos En la SIGFRAF Y eran muy ganardonados Era muy como diciendo Joder Sois la polla Vaya avance tecnológico En el del El payaso del tricirco La primera vez que se vio Algo digital Aquí la primera vez Que se vio un humano digital O sea Cosas de avances Que decir Madre mía Esto está Por favor Acelera un poquito más En 1988 Tenemos Tintoy Que es este corto Que no solamente Es super agardonado Por esto Por hacer Una persona en 3D Por primera vez Sino que Gana un Oscar Gana un Oscar Y de repente A los directivos de I have heard Special effects I heard That drinker Is better than Picture Vamos a ver Steven Steven Spielberg Por favor Váyase a usted Ya hablaremos de usted Más adelante Vale Ya sé que usted Ha olido lo que es Los efectos especiales Pero relájese La raja señor Y váyase Y ya Habremos más adelante De usted Así que Aún así Sorprendentemente Que lo diría Ganar premios No te sirva De comerte en una mierda Y ser pobre Y Pixar estaba Muy 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 Jodidamente Al Intentaron incluso Sacaron la segunda versión Del Pixar Vale De este software En el que Estaba Renderman Que Renderman Era un software Que creó Escalmo Para renderizar Para los gráficos Es el software Que se utiliza Desde siempre Para hacer Pues 3D Es maravilloso Y es la hostia Steven Yo viendo Que estaba Prellendo mucho Dinérico Dice que En 1989 Hace un trato Con diferentes comerciales Para hacer Anuncios en 3D De Listerine De cosas así Que no recuerdo Mucho Las marcas que eran Pero bueno Vosotros Imaginad El nivel ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que en 1990 Steve Jobs Le dice así Le dice A lo que es La división De hardware De Pixar A tomar por culo Ya no hay más Hardware Y lo que pasa Es que se dedica 100% A la animación Porque un año después En 1991 Steve Jobs Habla con Disney Que se había interesado Mucho Por este cortometraje Y dice Que Pixar Hará 3 cortometrajes De animación 3D Para Disney Por 26 millones En un contrato Y en unas condiciones De mierda Porque No se llevaban nada De los beneficios En taquilla No se llevaban nada De los beneficios En taquilla Todo una puñetera mierda ¿Queréis saber Cómo hicieron Esos 3 largometrajes? ¿Qué pasó? ¿Qué problemas tuvieron? Pues Esperad Al siguiente capítulo Si conseguimos Que llegue a 100 likes En menos de una semana Pues El capítulo Estará antes Si no Pues tardaré Un poquito más En hacerlo Quien lo quiere Algo le cuesta Y bueno Espero que os haya gustado Mucho este capítulo Dejadme todas las dudas Que tengáis abajo En los comentarios Y dadle a la campanita Porque ahora Tienes que dar la campanita Para que te notifique Que subió un video Así que dadle a la campanita Porque a mi Me help Mucho ¿Vale? Y ya está Señores Pues Nos vemos en el siguiente video Bye bye Suscríbete al canal Que no se olvide comentar Y dejar un like Y pipipita Bye bye Suscríbete al canal Sígueme en mis redes sociales Y pipipipita Chau Chau